Buenos días hermanos, nuevamente con ustedes compartiendo tiempos de devocional que nos ayudarán a seguir afirmando nuestra fe en nuestro padre amado. El día de ayer habíamos desarrollado una primera parte acerca de esta etapa bastante especial en la vida de Ana y hoy seguiremos aprendiendo un poco más de esta poderosa oración que Ana realiza. Aprendimos que Ana se presenta delante de Dios reconociendo y aceptando su situación y esa actitud hace que ella pueda expresarse de una manera genuina delante de Dios convirtiendo su dolor en una fuerza dentro de su oración. Continuemos con la lectura que iniciamos ayer y veamos qué sucede en la vida de Ana después de haber hecho esta oración. Leamos primera de Samuel el capítulo 1 del verso 12 hasta el 18. Dice la palabra. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí. ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo No señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni citra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo Ve en paso y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Ana estaba postrada delante de Dios expresando su dolor. La lectura nos dice que Elí observaba sus labios porque no se escuchaba nada. Por consiguiente, sus gestos y su expresión debieron ser bastante notorios. Ante el clamor de Ana, vamos a ver dos situaciones que hoy tomaremos en cuenta. La primera es que Ana experimenta la provisión de Dios. Ana termina su oración y Elí le llama la atención porque cree que ella está ebria. Sin embargo, ella explica su situación y su actitud y palabras fueron tan firmes que Elí le dice que sea Jehová respondiendo a su clamor. Ana sentía la seguridad de haber sido escuchada porque cuando sale del templo después de haberle entregado a Dios su petición, dice la palabra que ella se fue a comer y desde ese momento su semblante cambió. ¿Cuántas veces mientras esperamos la respuesta a nuestra oración seguimos angustiados, preocupados, inseguros, preguntándonos hasta cuándo Dios mío, cuándo tendré una respuesta, será tu voluntad Señor? En fin, muchas preguntas porque nuestro corazón quiere ver respuestas inmediatas. Sin embargo, Ana se limpia las lágrimas, se alimenta y cambia su actitud y expresa su gozo. En su corazón había paz. Ella estaba expectante de lo que Dios estaba por hacer en su vida porque la lectura nos indica claramente que no volvió a estar triste. Sea Dios quien nos ayude a tener esa actitud delante de Él mientras esperamos la respuesta a nuestra oración levantada. Si tenemos la promesa de que será Dios quien nos responda, creemos y debemos demostrar en nuestra actitud que estamos convencidos de que Él lo hará. En tanto llegue la respuesta debemos mantenernos creyendo y nuestra vida debe cambiar, nuestra actitud debe ser otra. En segundo lugar, vamos a ver que su perseverancia provoca que Dios escuche su oración. Dios contesta su petición porque la historia más adelante nos narra que después Ana concibe un bebé y da a luz un hijo al cual llama Samuel que significa por cuanto lo pedía Jehová. Dios le concedió la petición a Ana y el niño que Ana tuvo se trataba de Samuel quien más adelante fue utilizado por Dios como el profeta para el pueblo de él. Imagínense qué tremenda bendición saber que ese hijo que tanto anhelaba Dios se lo daba y ella se convertía en la madre del profeta que Dios utilizaría. ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios algo y hemos clamado por algo específico? Y Dios nos da muchas veces casi siempre más de lo que pedimos. Nos da siempre lo mejor. Como dice Proverbios capítulo 10 versículo 22, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Muchas veces nos esperanzamos en recibir la ayuda de alguien y olvidamos que el pronto auxilio que el pronto auxilio que necesitamos proviene de Dios porque él siempre siempre tiene algo mejor para darnos. Él nos conoce y responderá de acuerdo a lo que necesitamos y nos dará muchísimo más de lo que hayamos pedido. Pero hay un detalle muy importante que no debemos pasar por alto en este tiempo y es que Ana sigue orando y adorando a Dios en toda circunstancia. Ella le creyó a Dios y su rostro así lo demuestra. Aquella mujer que en un momento de su vida manifestaba aflicción ahora expresaba que ya no había tristeza en ella. Su actitud demostraba confianza y esa confianza era también una forma de adorar a Dios. Ana definitivamente es un modelo de una mujer de fe. Hoy, al igual que Ana, alcemos nuestro rostro y reconozcamos que Dios es quien está delante nuestro, mirando nuestras vidas y amándonos no por lo que hacemos sino por lo que somos, porque somos sus hijos, porque somos su creación. Él conoce tus aflicciones, tus conflictos, tus dolores y Él está presto a manifestarse en tu vida. Hoy, en medio de esta pandemia que atemoriza a todo el mundo, es tiempo de reconocer que todo cuanto tenemos debemos rendirlo en su totalidad a Dios. Que nuestra vida sea el reflejo de la confianza que tenemos en Dios. Que nuestra actitud, nuestra mirada, nuestro ser demuestre que hemos decidido, al igual que Ana, creerle a Dios y que es Dios quien puede cambiar nuestro lamento en uso. Y que esa esperanza que tenemos no es en vano, porque el Señor en su debido tiempo nos sorprenderá con su respuesta. Te invito hoy a creerle a Dios y a seguir adorándole, y al igual que Ana, a esperar la respuesta oportuna de Él, sabiendo que Dios en el momento indicado nos sorprenderá con su respuesta. Que Dios los bendiga. ¡Gracias!